Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso ya lo sabéis, el análisis y la review del anime de One Piece, episodio 1012. Vamos a seguir hablando sobre estos episodios, ya sé que lo veis menos personas, pero que este tipo de vídeos os encantan, así que espero que sin más lo apoyéis con un buen like, os suscribáis si aún no lo habéis hecho, aunque veáis periódicamente este contenido. Y nada, que os agradezco mucho a los que estáis, porque yo sé que este tipo de vídeos los hago simplemente por vosotros, a mí me entretiene hacerlo obviamente, también invierto bastante tiempo en hacerlos, los veis menos personas, pero los que los veis os encanta, así que demostradlo, que yo sé que estáis ahí. Y nada nakamas, a comentar el episodio 1012 de One Piece del anime, recuerdo que fue bastante malillo, ahora iremos comentando todo, ya sé que las notas que puedo poner a veces son bastante bajas, pero bueno, luego lo comentaremos, y nada, a deciros que ya sabéis que yo soy lector del manga, pero no voy a hacer spoilers, así que tranquilos, en este vídeo no habrá ningún tipo de spoiler. Y nada nakamas, los saludos, que ya sabéis que ahora son a los que hay SRT al tuit de la publicación de mi último vídeo, pues los daré al final, así que al final los saludos. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. El episodio comenzaría con bastantes escenas, dos escenas en concreto larguismas, veríamos por un momento a Yamato, todos viendo como Onigashima comenzaba a ascender, gracias a los poderes de Kaido y a su fruta de dragón, veríamos a Yamato por un momento, luego volveríamos a la sala principal de Onigashima en la que está pasando esto, no sé qué nivel es, la verdad, no recuerdo, pero vamos, el nivel en que están Chopper, los Onis de hielo y todo eso, escenas como siempre los Onis de hielo son obligatorias, obviamente lo que está pasando ahora pues tienen que salir. Veríamos a Marco que ya estaba ahí, ya vimos la conversación que tuvo con Zoro en el último episodio y también veríamos como Marco, para solucionar lo que decía Chopper, porque en este episodio Chopper volvía a explicar lo que ha explicado en los últimos dos episodios, que el fuego pues podía un poco parar la propagación del virus de los Onis de hielo y que la gente pues yo que sé, tarde más en transformarse o de alguna forma subsanarlo. Chopper lo volvía a explicar y Marco el Fénix convenientemente utilizaba pues los poderes de, pues los poderes del Fénix que es con sus llamas para quemar a Chopper, esta escena sería bastante graciosa, si no me equivoco sería lo más gracioso del episodio, estuvo bastante graciosa Nakamas, Marco utilizando su fuego para quemar a Chopper, Chopper tirado por el suelo y diciendo me quemo, me quemo, no puedo más, como me está doliendo, aunque en realidad veríamos que Chopper no estaba sintiendo para nada dolor, simplemente era su percepción, esto me recuerda bastante a cuando Sabo comía la mera mera no mi y entonces sacaba las llamas por las manos y decía fuego, me estoy quemando, ah no, no se siente mal, se siente cálido o algo así, del mismo modo Chopper estaba aquí quemándose sin sentir dolor y me gustó muchísimo uno de esos detallazos que yo que sé, que imagino que todos nos hemos percatado de él y es que Zoro y Brook estaban dispuestos a atacar a Marco el Fénix, sabiendo que puede ser un aliado o lo que sea, atacado a Chopper delante de nuestros ojos, tanto Zoro como Brook estaban dispuestos a atacar a Marco, de hecho como que le lanzan ahí un ataque, pues chafa, un básico, atacaron a Marco el Fénix pese a ese aliado porque estaba dañando a Mugiwara, dañando a un aliado suyo y estuvo muy bonito la verdad, estos detalles me encantan. Vemos como Brook sin querer a intentar apagar el fuego de Chopper pues acaba quemando, también entra ahí un poco en, pues yo que sé, modo humor, de ay Dios mío me estoy quemando, la piel, no tengo piel, soy de huesos, lo típico, para que al final se diesen cuenta de que no, de que el fuego de Marco no les estaba quemando, al revés, les estaba ayudando a lo de la propagación del virus, ese fuego no quemaba, se sentía cálido, era un fuego bueno, capaz de curarles entre comillas de alguna forma, y entonces Marco lo que hacía es utilizar su fuego para con todas las personas, para que todos pudiesen curarse de ese virus o al menos reducir la propagación, la velocidad de propagación de ese virus que les está convirtiendo a todos en onis de hielo en esa sala. Aparecía por ahí la novia de Chopper, que si no me equivoco se llama Tristan, y también el Dr. Midagi, que querían irse con Chopper para producir el antivirus, para poder salvar a todos en esa sala, ya sean amigos o enemigos. Y pasaríamos al punto número 2, porque entonces Queen, reaccionando a todo esto, pues ordenaba que todos tenían que atacar a Chopper, todos los subordinados de Kaido, pese a que estos estaban diciendo, ala, el mapache ese nos quiere salvar a todos, quiere hacer un antivirus para salvarnos de convertirnos en onis de hielo, pese a ser sus enemigos. Queen lo ordenaba, entonces todos tenían que ir a atacar obligados, aunque el mismo Queen les hubiera transformado en onis de hielo, veríamos como Marco de repente le dice a Zoro, oye, ¿tú no querías subir para cortar a Kaido? Algo bastante épico, y es cuando Marco le dice a todos que se vayan, que esa situación va a estar controlada enseguida, él se quedaría ahí con Chopper, controlándolo del fuego y tal, con sus llamas, y veríamos como entonces le dice que se retiren tanto a Zoro, que tiene que subir arriba, como a Robin, como a Brook, que pueden irse de esa sala, que Chopper va a hacer antivirus, y él se queda vigilando junto a Queen y King, que sabemos que están por ahí. Además, tanto Hyogoro como el resto de samuráis dicen que también van a proteger a Chopper de cualquiera que esté ahí atacando, así que además de Marco tenemos a los samuráis que van a hacer ahí de barrera para que nadie moleste a Chopper ni le ataquen. Vemos como Apu, este supernova, seguía vivo tras el ataque de Zoro, bueno a ver, Zoro si quiere, yo creo que lo puede matar de un golpe, pero no lo consiguió, tampoco creo que fuese a matar de un solo golpe, simplemente quería quitarle el antivirus, entonces Apu estaba vivo y también quería atacar a Chopper, quería hacer lo que fuese por que no produzcan ese antivirus, y el que aparece para salvarle de repente es X-Drake, que aparece en su forma de dinosaurio, y le pega un bocado a Apu, que se lo come directamente, bueno se lo come obviamente, eso sería muy raro, ¿no? Le muerde y luego lo lanza para un lado en plan de, bueno, quítate de aquí, y el otro ya se desmaya en plan de sí, ahora sí que sí, estoy debilitado como un Pokémon, ya no puedo más. Estas dos escenas nakamas se hicieron larguísimas, creo que esto, si no me equivoco, porque el punto número 3 son las transiciones, si no me equivoco estas dos escenas son la mitad del episodio, y simplemente es lo que os he contado, lo que os he dicho que pasaba, y creo que no pasaba mucho. Sé que muchas veces pongo notas a estos episodios, que ya sabéis que pongo notas del 1 al 10 que son muy bajas, al ser lector del manga, pues yo que sé, hay cosas que se me pasan por alto, hay cosas que son nuevas para vosotros, que están pasando, que yo recuerdo, otras que no recuerdo y también me sorprenden porque ni me acordaba de ellas, de cómo pasaban las cosas, y a lo mejor yo voto bajo porque no me sorprenden, porque hay cosas que ya sé que van a pasar. Pero nakamas, es que la mitad del episodio fue esto, y realmente tampoco pasó mucho, o sea, que podemos rescatar que Chopper va a hacer el antivirus, y cosas que son muy repetidas, lo de los sonidos de hielo, Chopper explicándole el fuego, la escena que más podemos rescatar es eso, lo de Chopper yéndose con Miyagi y con su novia, y lo de que Marco quemase a todos y la escena de humor y todo eso. Así que nada nakamas, punto número 3, transiciones, este episodio estaréis conmigo en que está siendo bastante pobre, así que aprovechad ahora con las transiciones para dejar en comentarios vuestra opinión, y que nota del 1 al 10 le pondréis vosotros al episodio 1012 de One Piece. Pasamos al punto número 4, nakamas, porque en todos los episodios también tienen que aparecer tanto Luffy como Jinbe corriendo como 200 kilómetros, entre 200 y 1000 kilómetros, así que aquí les veníamos corriendo, comentando lo que había pasado con Sanji, ya sabéis que en el episodio anterior cayó en una trampa, podría salvar a alguien, y comentando sobre las aptitudes de Sanji para con el Haki de observación, algo que me sorprendió bastante, porque Luffy dice algo así como que Sanji podría tener mejor Haki que él de observación, que él todavía no lo ha dominado, algo bastante raro porque Luffy sí que ha conseguido ver el futuro con el Haki de observación, algo que Sanji que sepamos no. Algo muy comentado sobre esto es que Sanji por ejemplo pudo esquivar el ataque de Katakuri cuando Katakuri ve el futuro, ya sabéis cuando Katakuri trata de asesinar a Sanji durante su boda con Puddin. Algo muy comentado, y la verdad es que esta escena fue bastante interesante, comentando sobre el Haki de Sanji, yo imagino que Sanji sí que tiene un Haki muy especial de observación, que quizás se especializó en ese, tal y como dice muchas teorías, y algo muy interesante que esperemos que comenten más adelante. Luffy y Jinbe llegarían a una sala llena de pues como una ciudad de gatos, en la que habría un montón de gatos atacándoles, Jinbe se quedaría peleando con ellos mientras Luffy seguía para adelante, porque Jinbe le dice oye vete, y Luffy dice no, yo también me quedo a pelear, y de repente Jinbe hace una técnica para golpear a los gatos, y le dice otra vez a Luffy vete, y Luffy dice vale, o sea no le costó nada convencerle, te vas, no, te vas ahora, sí vale me voy, algo un poco ridículo, no sé, un poco, pues no sé, pues ahora sí me voy, venga. Y veremos un gato grande que no se muestra quién es, hablando con Jinbe, el jefe de esos gatos, imagino que ya sabéis qué personaje es, si estáis en duda pues no os voy a decir quién es obviamente, y ya lo veremos más adelante, quizás en el siguiente episodio. Punto número 5 Nakamas, veríamos a Franky, nuestro querido Franky, por cierto si queréis saber dónde coloco yo a Franky ahora mismo dentro de la tripulación, de por mis gustos, lo que están haciendo en la serie y todo eso, os dejo por aquí arriba un tier list de los Mugiwaras, un tier list que estuvo muy interesante, un vídeo bastante largo, pero que os recomiendo ver porque fue bastante gracioso. Y eso, tenemos a Franky contra la división blindada, enfrentándose también a Sasaki, el jefe, entre comillas, de esta división blindada, un miembro del Tobiropo, que también mostraría su Akomo no Mi Zoan, su Ryu Ryu no Mi, modelo Triceratops. Sasaki mola bastante con esta transformación, a ver lo que podríamos esperar de un Triceratops, habría que ver la forma híbrida también, pero bueno, por lo que se ha visto mola, y si se va a enfrentar a Franky, ya se ha transformado y todo, podemos pensar que van a pelear sí o sí en serio, no es que Sasaki esté aquí peleando y luego se va a ir a otro sitio. Así que ya veremos qué pasa en un futuro con estos dos y cómo pelean ahora mismo. Punto número 6, Nakamas, muy rápidamente, veríamos a Ulti y Page One, que seguían peleándose con Hijimaru, el mono este gigante con la espada y todo eso, que tenía que hacer tiempo, le pidieron que aguantase como 5 minutos si no me equivoco, es lo que le pidió Otama, y Ulti y Page One diciendo, bueno, vamos a encargarnos ya del mono este, vamos a derrotarle, le dieron varios golpes más hasta derrotarle del todo, porque el otro seguía levantándose para hacer tiempo, para ganar tiempo para Otama, Nami y Usopp, y precisamente porque estos dos del Tobiropo querían perseguir y querían acabar con Nami, Otama y Usopp. El ataque del mono quedó bastante gracioso, la verdad, os voy a poner la imagen en pantalla, porque recuerdo que fue como un efecto súper raro, un efecto que dices tú, ¿por qué ese ataque ha hecho eso? Realmente no sé si fue el ataque de él, del mono, de Hijimaru o de Ulti y Page One, pero bueno, yo lo dejo por aquí y comentadme qué pensáis de esta escena, yo qué sé, de esta imagen y este efecto visual al golpear. Punto número 7, Nakamas, muy rápidamente, porque el episodio no tuvo mucho más, el almacén secreto de Yamato dentro de Onigashima, vemos una estatua de un dragón, que si habéis visto mi vídeo sobre los secretos del opening, un vídeo que para verlo deberíais estar al día con el manga, pues os recomiendo verlo, lo dejo por aquí arriba en las tarjetas también, ahí lo tendréis. Pues Yamato dice que su amigo Ace rompió esta estatua de dragón, porque vino Ace a enfrentar y a matar a Kaido. Y Nakamas nos dejan con toda la emoción aquí, porque esto precisamente podría ser lo más interesante, lo que más interés despierta en nosotros los fans de todo el episodio, pues lo dejan para el final, obviamente, para crear suspense, para que nos quedemos con ganas de ver el siguiente episodio, aunque ya os digo que el resto del episodio ya, bueno, ya lo habéis visto, lo que he comentado, si habéis visto el episodio lo sabéis, no estuvo tan bien el episodio, fue bastante aburrido, escenas muy largas, sobre todo las dos primeras con lo de los Onig de Hielo, Marco de Fenix y todo eso, así que ha llegado el momento de poner nota Nakamas. Ya os digo, por favor, respetad mi opinión, yo voy a respetar la vuestra, dejadla en comentarios, y voy a pensar qué nota merece este episodio, mientras os dejo en pantalla las notas del resto de episodios, ¿vale? Para mí este episodio 1012 de One Piece se merece una nota del 1 al 10 de... un 2 Nakamas, un 2 como el último episodio, yo creo que se ha desaprovechado la oportunidad de hacer cosas que queden más divertidas, ya sé que yo puedo estar sesgado porque ya sé lo que pasa en el manga y tal, que si tú has visto esto como si fuera algo nuevo, dices quién es el que se va a enfrentar a Jinbe, quién está ahí, Franky ya tiene rival, ya se van, como yo que sé, viendo un poco los rivales que va a haber en Onigashima, y eso te puede despertar muy interés, pero para mí que ya lo he visto en el manga, lo siento, pero tengo que poner una nota de dos, para mí no fue divertido el episodio, una escena de humor, muchas escenas alargadas, con cosas que ya se habían visto antes, lo de Chopper utilizando el fuego, y explicando cómo se utiliza para los Onigs de hielo, y en definitiva mucho tiempo malgastado, por así decirlo, para alargar escenas, como siempre, ya lo sabéis. Entonces para mí es una nota de dos, entiendo que para una persona que lo ha visto de nuevas este episodio, y que no sabía lo que pasaba, puede tener más nota, entended por qué yo pongo un 2, y es un episodio que sinceramente, lo siento por decirlo, pero no volvería a verlo, no se me pierde nada viendo este episodio, lo mejor fue el final, y la escena de humor con Chopper. Y nada Nakamas, que espero que el vídeo os haya encantado, si es así por favor dejad un buen like, me ayuda muchísimo, suscribiros si aún no lo habéis hecho, y voy a saludar a las personas que dieron RT al tuit de la publicación de mi último vídeo, ya sabéis que tenéis que hacerlo en el tuit de la publicación de este vídeo que habré puesto en Twitter al subirlo, dejar un buen RT para que os salude en el siguiente. Así que un saludo para Jordi, para Nicolás Cano, para Compas Unidos, para Alexander Chaser, para Jesús Pérez, para Papano XD y para Alex de Lacomulco. Os dejo por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede interesar, además de los que he dejado antes en las tarjetas, que son muy interesantes, ya lo he comentado, y por aquí al izquierdo botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a nada más.